Hoy a las 11.40 nos rompen el vidrio y bueno, se roban un Glover y una olla que había ahí en la vidriera. O sea, no se puede creer que solamente estén llevando adelante estos hechos, que sea siempre el mismo accionar, vengan, roban, con la misma modalidad rompen la vidriera con una baldosa y agarran un... Sí, lo que hay, hay hermano. ¿Lo capturan con las cámaras de seguridad, todo y no pueden...? Sí, se ve todo con las cámaras, sí, sí. Y a los 15 minutos vuelve a pasar de vuelta. Y el cuarto, en menos de dos meses. En el último robo empezamos a tener un patrullero acá sobreguido todas las noches, pero bueno, justamente anoche no estuvo. Encima, esta persona a las 2 y cuarto de la noche, cuando estaba mi compañera justo acá en el local con el de seguridad, pasa por la vereda. Se ve por las cámaras que pasa caminando. O sea, el local está todo con cámaras, seguridad y todo eso, y fuimos viendo en la madrugada si andaba, si había andado antes esta persona y fuimos recatando todo por las cámaras. Nos toman la denuncia y bueno, que van a ver si pueden buscar algo y cosas así, pero así seguimos estando. Seguro cambia, lo cubre, pero bueno, el tema es venir a la madrugada, llamar al de seguridad, todo el trastorno. Ahora viene la vidriera, nos cambia el vidrio y seguimos trabajando, como todos los días.